¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video aquí en ArcadiFit. El día de hoy vamos a ver un entrenamiento de torso y vamos a trabajar kickboxing, vamos a hacer el aplicativo. Vamos a hacer un poquito de ejercicio con pesas y les quiero enseñar mi rutina, que normalmente lo hago para ganar masa muscular. Y con el kickboxing lo que vamos a hacer es un cardio para practicar esas habilidades, quemar grasa y así nos mantenemos como un cuerpo de guerreros, de peleadores. De hecho chicos, así que sin más nada que decir, empezamos con el entrenamiento y a darle garra. Listo chicos, como pueden observar estamos calentando con pecho, hicimos flexiones. Y luego de eso ya pasamos al ejercicio principal que es press en banco plano y ahí vamos a hacer suave, unas 4 o 5 series aumentando peso progresivamente. No nos vamos a enfocar en tanto la fuerza hipertrofia porque es un circuito, después de esto ya vienen otros ejercicios y de ahí nos lanzamos a kickboxing. Entonces lo único que estamos haciendo es calentar los músculos, darle un debido fortalecimiento y con eso arrancamos lo que son los otros ejercicios. A darle garra. A darle garra. A darle garra. A darle garra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, vamos! ¡Excelente, vamos! tuya, 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 vamos, bien, concentrado, vamos, buena, bien, bien, de lado, bien, atención, segundo ejercicio, combinamos elevaciones laterales de mancuerda y vamos a trabajar espalda, ok, vamos a trabajar de 10 a 15 reps, unas 3 o 4 series, no más, bien, empezamos, ¿está bien? Bien, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! 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 vamos a iniciar con el entrenamiento de kickboxing. Para este entrenamiento vamos a realizar diferentes combinaciones en los pads. Vamos a realizar tres combinaciones de boxeo, tanto yo como mi hermano y vamos a ir demostrando la técnica primero de forma pausada y luego lo vamos a hacer a tiempo real. Les recomiendo que estas combinaciones las practique por tres minutos cada combinación con un minuto de descanso. Así que sin más nada, empecemos con el video. Listo chicos, la primera combinación es súper sencilla, vamos a realizar cuatro golpes rectos, jab, cross, jab, cross, un esquive de directo y contestamos con cross, hook, cross. Vamos a ver cómo se llama. Cuatro golpes rectos. Uno, dos, uno, dos. Realizamos un esquive hacia su lado derecho, contestamos con un recto, un cruzado y un recto. Repetimos nuevamente, cuatro golpes rectos. Hacemos un esquive, lanzamos recto y cruzado. Vamos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Perfecto chicos, vamos con la segunda combinación de boxeo. Para esta combinación vamos a realizar dos golpes rectos seguidos de un cruzado, hacemos un esquive circular hacia abajo, lanzamos nuevamente el mismo cruzado y hacemos un contragolpe con gancho. Vamos a ver cómo sería la combinación. Uno, dos, cinco. Esquivamos hacia abajo, repetimos el cinco. Esquivamos el recto y conectamos un tres a las costillas. Nuevamente. Abajo, esquivo, golpeo. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien. Chicos, vamos con la tercera combinación de boxeo. Para esta vamos a realizar dos golpes rectos, jab, cross, seguido de tres esquives. Los dos primeros son de rectos, el tercero es de un cruzado y lanzamos dos ganchos y terminamos con cruzado a la cara. Vamos a ver cómo sería la práctica. Lanzamos. Uno, dos. Esquivo el jab, esquivo el cross, esquivo el hook, gancho, gancho, cruzado. Nuevamente. Dos a la cara, tres esquives, dos abajo y termino con el cruzado y termino con el cruzado. Vamos. 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 Uno. Bueno, bien. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Listo, chicos. Vamos con las siguientes tres combinaciones. Y la primera vamos a realizar un ataque de boxeo. Vamos a trabajar doble jab. Trabajamos dos, cinco, dos. Nos llevamos un recto con mano de izquierda y contrarrestamos un cross. Vamos a trabajar la combinación. Estamos en guardia y trabajamos doble jab. Dos, cinco, dos. Yo ataco con un recto con esta mano y lo esquiva. Y aprovecha para atacar con cross. Ok. Vamos nuevamente. Ok. Es muy importante esquivar súper bien el recto que yo voy a generar para que la persona quiebre la cadera y aproveche este espacio para contraatacar. Ok. Vamos a empezar ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Segunda combinación. Vamos a trabajar jab. Yo lanzo un cross con la mano detrás. Él esquiva ese recto y ataca con gancho, cruzado y cross. Ok. Venga. Vamos a trabajar la siguiente combinación. Entonces, ataca jab. Yo ataco, me esquiva. Y gancho. Cruzado y cross. Ok. Vamos nuevamente. Ok. Vamos nuevamente. Ataca jab. Ataco. Esquiva. Y gancho. Gancho. Ok. Vamos otra vez. Gancho. Gancho. Vamos otra vez. Gancho. Gancho. Se ve súper fluido. Vale. Vamos otra vez. Gancho. 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 Dos. Tres. Gancho. Cuatro. Gancho. Gancho. La siguiente combinación Vamos a realizar La persona empieza atacando con jab cross Y yo voy a atacar también con jab cross Él se va a llevar esos esquives de recto Entonces esquiva esos rectos y contraataca con dos cruzados Luego de eso yo voy a lanzar un cruzado Y él va a hacer un esquive circular Termina el esquive circular Y trabajamos Gancho, cruzado, recto Vamos a ver El ataca, jab cross Yo ataco, jab cross y él esquiva Aprovecha ese envión para trabajar dos cruzados Yo lanzo un cruzado y él lo esquiva Y desde ahí Gancho, cruzado, recto Ok, vamos otra vez Otra vez Gancho, cruzado, recto Música, cruzado, recto Música, cruzado, recto Música, cruzado, recto perfecto chicos con eso hemos concluido este entrenamiento espero que les sirva de gran ayuda tanto yo como mi hermano Esteban hemos puesto mucho empeño en mostrarles como es un entrenamiento de nosotros iniciamos con el proceso de pesas pero hacemos un calentamiento y terminamos con la parte de boxeo y kickboxing si te gusto este video déjame un like si tienes preguntas déjalo en la sección de comentarios así que sin más nada que decir nos vemos en el próximo video y a darle gana